Entérate ya que quiero vivir en paz, que quiero gritar con libertad, que quiero soñar Tengo que empezar de nuevo, quiero comenzar de cero, no me molestes, vete ya Solo quiero olvidarte y buscar un mundo aparte, una nueva historia Quiero hacer borrón y cuenta nueva, no me dejaré seducir, lo siento No lo intentes más, no me mereces como me arrepiento, no quiero verte en paz Entérate ya, quiero vivir en paz, que quiero gritar con libertad, que quiero soñar Y déjame ya, no me molestes más, que quiero estar sola y disfrutar, que quiero, que quiero olvidar No me valen tus lamentos, ya sé que nadie es perfecto, me has hecho daño, no hay vuelta atrás No contesto a tus llamadas, date cuenta, estoy cansada, escucha atento Ya no tengo miedo, ya no tengo miedo de perderte, no me dejaré seducir, lo siento No lo intentes más No me mereces como me arrepiento, no quiero verte en paz Entérate ya, que quiero vivir en paz, que quiero gritar con libertad, que quiero soñar Y déjame ya, no me molestes más, que quiero estar sola y disfrutar, que quiero, que quiero olvidar No te echo de menos, no estás aquí dentro, no quiero ni verte, no quiero tenerte No quiero abrazarte, no quiero besarte, no quiero, entiéndelo ya Entérate ya, que quiero vivir en paz, que quiero gritar con libertad, que quiero soñar Y déjame ya, déjame ya, no me molestes más, que quiero estar sola y disfrutar, que quiero, que quiero olvidar Y déjame ya, 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 déjame ya,